Y vuelve, con toda la potencia, la maquinaria de la cumbia en movimiento Los chicos, de la cuarta Para sufrir nada más Cuando dijo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por eso ir sintiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que a todos Necesito de tus besos Me hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Porque esta cumbia Cuando digo que no quiero más de ti Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero más de ti Más tengo miedo de entregar mi corazón Con pesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir sintiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que a todos Necesito de tus besos Me hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y son mis temores los que me alejan Pero este amor es una locura Es un solo sentimiento Los chicos de la cuarta Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí ¡Suscríbete! Te quiero más que a mí me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí me alejan Gracias.